Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha visto esta amplia derrota? Bueno, en la línea de la derrota de la semana pasada contra el mensajero, nuestro equipo es un equipo que la verdad que requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo. La mayoría estamos compitiendo con jugadores de aquí. Porque la verdad que con esto del COBE aquí en la zona norte, lo tenemos que tener muy, muy complicado para conseguir jugadores forales. Entiendo que en el resto de equipos también han tenido los mismos problemas. Nosotros por lo visto tenemos más problemas que los demás. Pero bueno, en consonancia con la derrota pasada, la verdad que se han corregido muchos errores. La verdad. Pero bueno, nos queda mucho por trabajar y por mejorar. Nuestro objetivo es dejar a final de temporada tres por debajo. O sea, como mínimo estar en la séptima plaza para no perder la categoría en caso de que no se haga la provincial. Y en caso de que se haga la autonómica, pues quedarnos también en la futura provincial. Y nada, no queda nada más que intentar levantar el ánimo de los chicos y nada más. O sea, y trabajo y trabajo. Nos queda más. Los primeros 20 minutos hubo muchísima igualdad. Incluso se adelantaron en el marcador, que fue lo que pasó después. Hombre, lo que te comentaba, contra el mensajero los primeros 45 minutos competimos, aunque salimos perdiendo por un resultado de 3-0. Los chicos los primeros 25-30 minutos competimos bien. Si es verdad que allí se adelantó con el mensajero con un penalti, la verdad que es muy discutido. Y a partir de ahí a remolque ya los chicos moralmente se vienen abajo. Es un trabajo psicológico que tenemos que hacer con ellos muy, muy grande. Aquí hoy se ha visto lo mismo. El equipo empieza bien, intenso, con actitud, con ganas, mordiendo arriba, intentando guardar las pelotas, tocando el balón. Pero eso, nos adelantamos y una vez que te empatan, empiezan los nervios, empiezan las dudas. Y sobre todo, contra eso es con lo que tenemos que trabajar y jugar. Y tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. O sea, en el trabajo físico y psíquico de los chicos tenemos que trabajar mucho, mucho. Porque ya has estado en el partido y lo has visto. Te meten el primero, te empatan, el segundo a los 6-7 minutos te meten el segundo. Y a partir de ahí, en cuestión de 2-3 minutos, te pueden meter 2-3 goles. Y tiran, bajan la cabeza, agachan los brazos. Y eso es lo que no podemos permitir y es lo que estamos intentando trabajar y correr para que no vuelva a sucederlo. Jesús, se nota la diferencia de edad en el fútbol base, ¿no? En esta ocasión, en este partido también, ¿no? Sí, claro. Se nota. Nosotros tenemos 6-7 niños de primer año y contra un equipo que el 90% es todo segundo. La edad, el físico, la corpulencia, todo eso se nota. Pero bueno, ya ante eso sabemos a lo que nos íbamos a esperar. Los chicos lo saben. Y lo que nos queda es eso, nada más que trabajar y mejorar. ¿Te ha gustado el rival? ¿Te ha gustado el rival? Yo creo que tienen buen equipo, tienen las cosas muy claras, un equipo trabajado. Se nota que llevan varios años jugando juntos. Y la verdad que me gustó más que el mensajero. Me gustó más que el mensajero. Yo creo que mi equipo esta semana, esta jornada ha estado mejor que la semana pasada. Creo que el resultado también podía haber sido un poquito más maquillado por nuestra parte, puesto que tuvimos 3-4 ocasiones en la segunda parte que eramos solo delante del portero. Es verdad que nuestro portero también ha parado algunas, o sea, ha hecho sus buenas paradas también y ha tenido sus buenas actuaciones. Pero bueno, vamos a ver, no nos queda otra sino que seguir, que seguir y seguir y seguir. Ya te digo, el Arme Palo me parece un buen equipo y yo creo que va a estar entre los 3 primeros a tenor de lo que he visto con los equipos de momento de los 4-5 partidos que he visto. Creo que van a estar a tenor entre los 3 primeros puestos de la clasificación a final de temporada. A pesar de que llevamos 2 jornadas, ¿te está gustando la categoría? ¿La ve cara al futuro para levantar mucho más la calidad de nuestro fútbol básico? Hombre, yo creo que es una buena idea. Es una buena idea de que se reduzca la cantidad de equipos por isla, puesto que elevamos el nivel de futbolistas, que esa es la misión de esta categoría. O sea, intentar elevar el nivel de los futbolistas para que estos que están aquí jugando puedan llegar a tener hueco en la nacional o comunismo, en la preferente provincial y que tengamos en el fútbol base un poquito más de calidad y de que los jugadores también salgan más formados. Esa yo creo que es la idea de crear esta categoría. Los objetivos del Puerto Cruz viendo estas dos primeras jornadas, me imagino que son la permanencia. Sí, sí, ya te lo dije. O sea, vamos, dejar tres por debajo es a lo más que podemos aspirar. O sea, hay que ser realistas, hay que ir partido a partido y hay que ir haciendo, como le comentaba a uno de los padres y a uno de los jugadores, nosotros estamos, se puede decir que en pretemporada, nosotros por precauciones y demás con el tema este del COVID, hemos sido responsables 100% al máximo con la salud de todos nuestros deportistas en todos los equipos de la base. No hemos jugado ningún tipo de amistoso y demás para preservar la salud, que creemos que es lo primero ante lo deportivo. Y ahora estamos en pretemporada. El primer partido pretemporada fue el mensajero, salió como salió. Este es el segundo partido, hemos corregido errores, hemos tenido otros. Tenemos que trabajar mucho en eso, lo que te he comentado antes, con el tema psicológico de los chicos, que no se nos vengan abajo. Hay que trabajar mucho también físicamente porque minuto cuarenta de la primera parte había el 40% de los que estaban en el campo, los teníamos muertos. Tienen otros hándicats que son cinco minutos más y cinco minutos más se nota. Parece una tontería, pero se nota mucho con el sol, la temperatura y demás. Y bueno, vamos a ver, vamos a la siguiente jornada es contra el Real Unión y vamos a ver cómo se nos da el nuevo acuerdo del campo de Oradillo, que no están jugando en la salud, sino en el campo que tienen al lado. Entonces, vamos. Con todo ello, también un hándicats, como bien dices, primero la salud y después el fútbol o el deporte, Jesús te comentaba que sin público en las gradas también eso influye, ¿no? Sí, la verdad que es triste, triste, porque, quieras o no, en este tipo de categorías, cuando juegas en tu campo, pierdes el factor público, que quieras o no, que te dan un poquito de ese plus de a veces de levantar el ánimo, porque solo dos en el banquillo, quieras o no, no es lo mismo. Pero bueno, también el otro equipo juega sin público y cuando vamos fuera, también el otro equipo, el rival, el local juega también sin público. O sea que yo creo que las cartas son para ambos, las condiciones son para ambos iguales. Igual no son excusas, ni mucho menos, pero sí es verdad que es un factor que nosotros aquí en el Peñón, digamos siempre la afición es un jugador más. ¿Te ha gustado la actuación arbitral? ¿Cómo lo has visto? Hombre, la actuación arbitral, vamos a llamar, vamos a decir lo que es correcta. Yo el penalti creo que es muy, muy discutido, muy discutido, por no decir que no fue. Yo la verdad que, hombre, espero que, no me gusta hablar a los árbitros, la verdad, espero que no, que no me siga, que no me siga sucediendo, porque llevamos dos partidos y en los dos partidos han habido varias decisiones, que parece, hombre, que las divididas siempre caen al otro lado. Cuando está, cuando está el visitante, dice, hombre, caes al lado del local, pero es que ahora estás del local y caes al lado del visitante. Pero bueno, los árbitros yo entiendo que lo intentan hacer lo mejor posible y son humanos y se equivocan como si equivocan a los otros jugadores cuando cometen un penalti y una falta dentro del área, cuando erran una ocasión de gol ante la portería. No podemos tampoco, por una o dos decisiones, 1-8-1, es un resultado muy 1-1-8, es muy, 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 muy alto como para decir que el árbitro tuvo algún tipo de incidencia en el resultado. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias, suerte. Igualmente.